Deyavu Radio quiere revivir ese recuerdo que vive ahí dentro de usted. Every time I try to tell you, the words just came out wrong, so I have to say, hey, I love you, in a song. X-ENK, 720 kiloherzios, México. Radio 620, emisora de la juventud, tiene música que escucho yo, y junto al cuadrante, cantando he de vivir, bailando soy feliz, con Radio 620, Radio 620. Y continuamos con más del universo artístico de la música que llegó para quedarse, aquí en Retrospectiva 620. Esto es, personalidades de la música que llegó para quedarse, un espacio para consagradas figuras de la época de oro de esta emisora. Una sección estelar aquí en Retrospectiva 620. John Lennon, el extraordinario y multifacético artista cuyo talento y sensibilidad le hicieron crear la banda de rock más famosa de la historia, los Beatles, y cuyas composiciones se estudian actualmente en todos los conservatorios de música del planeta, esta noche, en el escenario de personalidad, la audición de gala de Radio 620. Cuando la ciudad de Liverpool, Reino Unido, se conmocionaba el 9 de octubre de 1940 con los ataques aéreos que los oficiales alemanes infringían a Inglaterra, tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, nadie habría pensado que el precoz niño que le había nacido al matrimonio formado por Julia y Alfred Lennon, estaba destinado a convertirse en el más famoso exponente musical del pasado siglo XX. Ni que su talento y sensibilidad le llevarían a ser admirado en el mundo entero. De tal suerte que la hazaña de su tía Mary, Mimi Smith, quien había aprovechado los destellos de luz provocados por las explosiones y bombardeos para salvar a su hermana y conducirla con dolores de parto al hospital, ocasionó el nacimiento de John Winston Lennon, personaje que, sin saberlo, había llegado al mundo para quedarse. Juntos, abordemos la máquina del tiempo. De Yavu Radio, para viajar a la radio del pasado. De Yavu Radio, para viajar a la radio del pasado. De Yavu Radio, para viajar a la radio del pasado. De Yavu Radio, para viajar a la radio del pasado. De Yavu Radio, para viajar a la radio del pasado. De Yavu Radio, para viajar a la radio del pasado. Iniciando la sección dedicada a las grandes personalidades de la música que llegó para quedarse, John Lennon nos ofreció de 1970, todos bailaremos. El inquieto, rebelde, ingenioso y muy carismático John Winston Lennon, comienza su vida en el hogar de sus padres. Etapa que, por desgracias, se ve truncada a temprana edad, tras la separación de estos. Cuentan sus biógrafos que nuestro invitado se instala en Man Pits, en el hogar de sus tíos maternos Mimi y George Smith. Su acercamiento al mundo de la música se dio desde los 11 años, ya que en esa época era fan de Elvis Presley, aprende a tocar el banjo y deslumbra a sus compañeros de escuela al cantar los hits de Fats Domino. Se dice que su madre, Julia, tal vez por el remordimiento que le causaba vivir con otro hombre e indirectamente haber sido la causante de su ruptura matrimonial y de la separación que por consiguiente tiene con su hijo, le apoyaba incondicionalmente en sus inquietudes artísticas. De hecho, la vieja guitarra de segunda mano que John tocaba en 1956, había sido un regalo de su progenitora, quien sin saberlo estaba poniendo en sus manos las llaves del que sería su irremediable destino, la música. De hecho, la vida de su hijo, le apoyaba incondicionalmente en sus manos, la vida de su hijo, le apoyaba incondicionalmente en sus manos, su hijo, le apoyaba incondicionalmente en sus manos, su hijo, le apoyaba incondicionalmente en sus manos, en sus manos, un聲, lo sorrowaba incondicionalmente, Estaba sentimória incondicionalmente en sus manos. Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En un momento regresamos con más de nuestra revista Retrospectiva 620. Las Posadas Mexicanas. Una tradición que llegó para quedarse. XENK Radio 620, transmitiendo desde Durango 341, Colonia Roma, en la capital federal de la República Mexicana. Estación piloto de Cadena Raza. ¡Suscríbete al canal! 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 Y continuamos con más del universo artístico de la música que llegó para quedarse. Aquí, en Retrospectiva 620. Continuamos con esta sección dentro del programa Retrospectiva 620. Estamos ofreciendo personalidades de la música que llegó para quedarse, en esta ocasión, con este espacio dedicado a John Lennon. Un momento controversial en la vida de nuestro invitado de esta noche se da en 1966, al declarar para un tabloide británico que los Beatles eran más famosos que el propio Jesucristo. La nota dio la vuelta al mundo y en muchos países tal declaración fue tomada como una ofensa y blasfemia para el fundador de la religión cristiana. John tiene que pedir disculpas, consciente de que eso había afectado su imagen pública, y aunque el incidente pronto fue olvidado, no es sino hasta 1967 cuando la banda resurge con el multivendido álbum, el Club de la Banda de los Corazones Solitarios del Sargento Pimienta. Desafortunadamente, la prematura muerte de su manager, Brian Epstein, y los conflictos suscitados con los demás integrantes de la agrupación, marcan el paulatino fin de los Beatles, hecho que formalmente ocurre en enero de 1970. ¡Feliz Navidad, Kiyoko! ¡Feliz Navidad, Kiyoko! ¡Feliz Navidad, Kiyoko! ¡Gracias! 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 Feliz Navidad, la guerra ha terminado. Un éxito de 1971 en interpretación de nuestro invitado de esta noche, el desaparecido John Lennon. La última década de vida de John Lennon es sumamente compleja. Desde finales de los 60 había abandonado a su esposa Cynthia para unirse sentimentalmente con la asiática Yoko Ono. Con ella produce varios álbums contestatarios y polémicos, sobre todo por manifestar su repudio por el conflicto en Vietnam. Durante los años 70 se vuelve activista de los derechos femeninos, defensor de las minorías raciales, promotor de los discapacitados mentales y en general mordaz crítico de todo lo que la sociedad conservadora enarbolaba como bandera. El 8 de diciembre de 1980, algunas semanas después de haber celebrado 40 años, John regresaba con su pareja Yoko a su apartamento en el edificio Dakota de Nueva York, cuando es interceptado por el asiático caucásico Mark David Chapman y a quien John había autografiado el álbum Double Fantasy. Este le dispara con un revólver, provocándole horas después la muerte en el hospital Roosevelt. Sus cenizas fueron esparcidas en Central Park y su muerte deja un hueco prácticamente imposible de llenar. Pese a ello, su talento y gran sensibilidad le han convertido en una estrella que llegó para quedarse. Nuestra vida juntos es tan preciosa. Nosotros hemos crecido, hemos crecido. Nuestra vida juntos es tan preciosa. Nuestra vida juntos es tan preciosa. De hecho, así es mágica, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!